¡Ey! ¡Qué panada! Es un placer de nuevo estar con todos nosotros, directo del día de año nuevo al joven de YouTube para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo Nintendo Switch ya ha vendido 15 millones de unidades ¿Por qué hago este vídeo? Porque mucha gente me ha preguntado sobre el tema y yo en 2018 voy a hacer lo mismo que en 2017 hablar de los temas con propiedad, seriedad e intentar arrojar un poco de luz a este mundo loco de YouTube en el cual la información se puede malinterpretar, etcétera, etcétera y yo voy a dar mi opinión al respecto de esto formada sobre el tema Lo primero que he hecho es ir a leer la noticia y en infinidad de medios, en infinidad de medios dan este top, este top 5 de productos más vendidos en el año 2010 como un axioma, como algo que ya ha sucedido ¿De acuerdo? De hecho ponen la fuente en este gráfico el cual pone que es Jim Sergent del USA Today Entonces yo lo primero que he hecho, como no es de otra manera es irme al USA Today para leer la noticia en el USA Today porque claro, si te ponen que el artículo está en el USA Today lo suyo es ir a la fuente original Pues yendo a la fuente original me he dado cuenta que esta noticia difiere mucho a decir que Nintendo Switch ha vendido 15 millones de unidades y ya está ¿Por qué? Porque la noticia en el USA Today que lo tenéis por aquí y os lo dejaré en la descripción lo que dice es que un analista, Daniel Ives del GBH Insights que es un medio que hace estudios de mercado bueno, de todo tipo de análisis del mercado de productos electrónicos y productos financieros ha sacado sus predicciones para en el año 2017 las ventas de los productos ¿De acuerdo? Y esto como lo sé pues por las propias palabras que utiliza el analista Daniel Ives a la hora de expresarse en la noticia ¿De acuerdo? Fijaros muy bien en la noticia pone desde el punto de vista que está enfocada para hablar del iPhone sobre todo del iPhone las ventas impresionantes del iPhone a través del iPhone X etcétera, etcétera Entonces, claro en el estudio que ellos hacen en GBH ellos hacen una previsión de lo que venderá iPhone iPhone 7, iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X en el año 2017 ¿De acuerdo? basándolo en una estimación de 223 millones de unidades que lo pondría pues 12 millones de unidades por encima del año 2016 hablando del iPhone indicando que a Apple le ha ido mejor el año y entonces él aprovecha para hablar de otros productos Samsung, Amazon Doteco Apple Watch y Nintendo Switch y en esos números hace extrapolable la expresión de Will Sell venderá ¿Por qué? porque la expresión la utiliza dentro de la noticia hablando de lo siguiente aquí tenéis el fragmento y lo pone bien claro de acuerdo con Daniel Ives un analista del GBH Insights que ha creado un gráfico para USA Today Apple venderá venderá Apple venderá muy importante esta expresión 223 millones de iPhones en 2017 por encima de los 211 millones de iPhones vendidos el año pasado ¿De acuerdo? esta es la expresión venderá 223 millones de iPhones y esto lo hace extrapolable a el resto del top 5 que es lo que pone debajo 33 millones de Samsung S8 y Note 8 el 24 millones de Amazon Echo 20 millones de Apple Watch y 15 millones de Nintendo Switch estimaciones repito estimaciones de analistas los cuales dicen que Nintendo venderá 15 millones estas navidades estos analistas pueden estar locos inventarse los números la respuesta es no ¿vale? esta gente tiene que tener algún criterio para decir todo esto porque evidentemente se juega en su prestigio pero para analistas de un tipo hay analistas de otros hay analistas que dicen que vendrá Nintendo Switch en torno a 15 millones al final del año fiscal en marzo ¿de acuerdo? que eso sí que es más previsible y más probable debido a la curva de crecimiento de las ventas y aprovechando el tirón de las navidades pero no podemos asegurar por las palabras de este señor tampoco porque este señor tampoco lo asegura que las ventas hayan sido de 15 millones entre otras cosas porque es una estimación de ventas de esta compañía que aplica también a otros productos y en otros productos pueden ser más o menos acertadas ¿de acuerdo? como por ejemplo las de Samsung las cuales los 33 millones parecen que pueden ser superados ¿ok? entonces ¿qué es lo que sucede? que esto se ha malinterpretado en diferentes blogs y medios el primero fue Reddit como no Reddit nuestros amigos de Reddit el cual siempre hay alguien que quiere liarla pero no lo ha liado de una manera malintencionada es simplemente que un usuario de Reddit puso el primer post que es este de aquí ¿de acuerdo? con más de 500 comentarios el cual simplemente copió la lista y la pegó diciendo lista de productos más vendidos este año y dio iPhone 223 millones Samsung S8 y Note 8 33 millones Amazon Echo 24 millones Apple Watch 20 millones y Nintendo Switch ¿de acuerdo? 15 millones y claro debajo un montón de gente que se une a este hilo del foro empieza a hablar oye pues me sorprende los 20 millones del Apple Watch me sorprende lo poco que ha vendido Samsung me sorprende mucho hasta que hay un usuario el cual tiene un blog que se llama Go Nintendo que es este de aquí el cual trinca de Reddit esta información y la pega de acuerdo en su foro en su blog en el blog GoNintendo.com ¿y cómo sé esto? porque en GoNintendo.com en el link a la fuente Source Link el link a la fuente cuando clicas no va a la noticia del Usual Today sino que va a la noticia del foro de Reddit algo que nunca hay que hacer chavales nunca hay que hacer porque los usuarios de los foros en la mayoría de casos son usuarios particulares que suben la información de una manera más o menos tendenciosa que el usuario que lo subió a Reddit no fue de una manera tendenciosa simplemente que copió pegó esta información y se quedó tan ancho ¿de acuerdo? omitiendo todo lo que hay debajo de la información del artículo del Usual Today que es un artículo muy largo y que podréis leer todos vosotros y este usuario el que tiene el blog GoNintendo.com cogió esta información y la cambió ¿por qué? porque no puso lo mismo que hay en Usual Today y ahora os pondré la prueba en Usual Today Daniel Ives dice Apple venderá 223 millones y por ende toda la discusión de abajo es que todos los productos venderán en el caso de Nintendo Switch 15 millones pues bueno este usuario en su blog en su bueno en su medio de comunicación que tiene creado esta revista barra blog GoNintendo.com ha puesto directamente GBH Insights anuncia que Switch ha vendido has sold 15 millones de unidades a nivel mundial cuidado con esto ¿veis la diferencia entre decir GBH Insights anuncia que Switch ha vendido has sold versus lo que pone en el blog original Usa Today que dice Apple que es donde empieza todo el hilo venderá will sell 223 millones pues cambiad will sell por has sold que es venderá versus ha vendido y ahí tenéis todo el problema porque este usuario de GoNintendo.com no se quedó contento con hacer esto que se fue a los foros por ejemplo Resetera.com a compartir esta información ¿para qué? para que su entrada dentro de su blog tuviera más presencia y corriera por los medios y redes sociales para conseguir más tráfico este chico de GoNintendo.com dijo ya está esta es la mía decimos que 15 millones de unidades han sido vendidas porque lo he visto en Reddit con mala o buena intención porque el chico creo que no vio la noticia de Lusa Today pero bueno esto puede ser una apreciación a nivel externo lo que sí que está claro es que este usuario quiso ganar tráfico porque lo pegó y tenemos aquí la prueba en este post ¿de acuerdo? del medio Resetera y pone el enlace a su blog un blog que en el fondo es muy pequeñito ¿de acuerdo? y es extraño que tengamos esta información en este blog ¿ok? y lo veamos en estos foros pero bueno podría ser una casualidad que un usuario de GoNintendo usuario de GoNintendo lo pegara en el blog de Resetera pero en el blog de Resetera se ha liado toda la película porque hay un montón de gente ¿de acuerdo? que se ha animado a contestarle hasta que ha habido gente la cual ha puesto los pies en el suelo y ha corregido a esta persona que ha subido el post diciéndole como por ejemplo un usuario que se llama Rex Nobis el cual ha dicho cuidado estos son proyecciones de analistas para el año fiscal no es el punto actual de las ventas por favor parad de parar este hilo ¿de acuerdo? y entonces el usuario que lanzó el hilo editó el hilo y puso que esto es lo que les honra porque han corregido en esos foros cosa que en otros sitios pues habrá que ver quién corrige en este forán corregido y pone el usuario que subió el hilo al foro corregido editado dos puntos es solo una predicción de los analistas no son las ventas actuales por favor no sigáis compartiendo este hilo ¿ok? hasta aquí toda esta película la cual tiene un inicio con Usa Today una mala interpretación o una interpretación simplemente que no es correcta por parte de un usuario el foro del Reddit el cual ha empezado a generar toda esta discusión luego un usuario de Reddit que lo leyó que tiene un blog de Nintendo lo puso su blog y alguien de ese blog lo ha liado en el medio de Resetera y esto ha llevado a todos los medios de Nintendo a hablar del tema dando cifras que no son oficiales por parte de un analista el cual lo único que ha dicho es una predicción como hay muchos otros que dan muchas otras ¿de acuerdo? esta es toda la película en honor a la verdad y la tenéis aquí descifrada y os la dejaré en la descripción pero aparte de esto lo que os quiero traer es la reflexión la reflexión de saber si realmente Nintendo Switch ha vendido o no ha vendido 15 millones de unidades ya ¿por qué? porque hay una cosa que está clara si Nintendo Switch hubiera vendido los 15 millones de unidades yo estas navidades cuando fui a comprar el regalo de navidad de mi sobrino no podría haber comprado una Nintendo Switch eligiendo color y eligiendo pack en los centros comerciales como he podido elegir el stock de Nintendo Switch si realmente se hubieran vendido 5 millones de unidades en navidad tendría que haber estado agotado en muchísimos sitios tendría que haber sido como el muñeco de Turbo Man como aquella película de Arnold Schwarzenegger que os dejo por aquí ¿por qué? porque no es materialmente posible vender 5 millones de unidades sin tener problemas de stock y yo he cogido los stocks de Nintendo Switch en Estados Unidos a día 1 de enero de 2017 una herramienta que utilizamos los profesionales para mirar el stock en directo de diferentes países y como podéis ver aquí en el gráfico tenemos los stocks en directo en Estados Unidos de la mañana del día de hoy del 1 de enero y vemos que en verde hay un montón de tientas donde venden el material tanto en Amazon como en GameStop en Walmart etcétera también tengo los datos de Japón que sí que hay un montón de falta de stock en muchísimas tiendas solo queda en Amazon Japón la consola de los bueno los controladores de neón el rojo y el azul también tengo los datos del Reino Unido que sí que hay stock en muchas tiendas de muchos modelos como podéis comprobar y los datos de España como os digo realmente están stock en la gran mayoría de las tiendas en la gran mayoría de modelos y como podéis ver en el gráfico pues realmente es muy difícil vender 5 millones de unidades a nivel mundial debido a que hay que producirlas producir este 5 millones de unidades técnicamente cuesta mucho y también teniendo en cuenta de si ellos tienen stock en diferentes tiendas producir más no tiene sentido hasta que no se vayan agotando las existencias ¿de acuerdo? en la hoja de ruta de Nintendo dice el propio presidente de Nintendo que en el año 2018 venderán 20 millones de unidades por lo tanto preverán fabricar 20 millones de unidades y se van a ir preparando a partir de marzo incluso ahora estarán fabricándolas pero eso no quiere decir que ya se hayan vendido a día hoy 1 de enero del 2018 o a 31 de diciembre del 2010 como se está planteando aquí y los gráficos de stock como podemos ver son bastante aclaratorios de que en muchas partes del mundo el stock de la consola sigue estando presente con lo cual si hubieran vendido 5 millones en tan poco tiempo el stock hubiera tenido una ruptura seguro cosa que por los medios y tampoco por las herramientas de tracking de stock en directo no ha sucedido muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy en el cual hemos hablado o he hablado de este tema de una manera un poco más formada investigando un poco de donde ha podido venir todo este problema de falta de interpretación o de comunicación que ya vemos que es del blog GoNintendo.com que luego se ha extendido a diferentes foros y que luego ya los medios anglosajones pues lo han copiado y los españoles o de habla latina o de habla en castellano pues ya se han hecho eco directamente para generar todo ese tráfico que está necesario sobre todo a principio de año en el cual estamos empezando y hay que empezar fuerte el año como he empezado yo fuerte el año este canal ¿de acuerdo? para conseguir que en 2018 todavía sea mejor para todos y que nosotros tanto en YouTube como en el resto de medios pues oye honestamente hagamos un poquito más de ejercicio de reflexión interpretación e investigación para que la gente por lo menos los que vengáis a este canal estéis mejor informados que en el resto de lugares hasta aquí el vídeo de hoy yo para mañana os traería un nuevo vídeo en el cual nos separemos de esta locura de YouTube de los medios los cuales a veces nos dejan ver la realidad hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!